La familia es para siempre. Aunque lo intentáramos, nunca podríamos separarnos. Sí, ya sé. Ha pasado muchísimo tiempo desde que he grabado y subido mi último video. En enero quise revivir este canal. Pero estaba estudiando, estaba preparando para la universidad. Aún ahora lo estoy hecho. Pero tenía también labores con la casa. Estaba muy ocupado. Y cuando traté de hacerlo, me enfermé. Me enfermé a finales de enero. Cuando estaba poniendo un poco mejor, quise retomar el canal. Para ver qué tal uno que otro video quería subir. Y entonces sucedió. Es muy difícil poder decir esto. Entre la cámara, entre la pantalla. Para mí, en la soledad, es difícil todavía hacerlo. Pero quiero hacerlo porque como le dije en el video del Papu, es un homenaje. Y esto tiene que ser igual. Ya que es el primer video de retomar el canal. Quiero que sea con esto. Mi papá. La persona que yo más admiro. El hombre que yo más admiro. Se contagió. Ya sabemos de qué. No quiero que me desmoneticen el video. Yo me enfermé primero de eso. No sé en qué momento me contagie. Cómo. Siempre tomé las percusiones, las medidas, los cuidados. Sí salí para manejar la bicicleta con distancia. O sea, no había chiste, forma de poder contagiarse así. Pensé en hacer un video contando esto, mi experiencia con enfermedades y así. Pero prefiero mejor no hacerlo. Mi mamá, para quien no sepa, tiene un canal en YouTube. Es sobre cocina y también tiene otro sobre manualidades. O sea, manualidades y cosas. O sea, esas cosas chéveres para decorar y así. Son dos canales muy chéveres. Los links están acá abajo en la descripción siempre. Y bueno, ella sí contó la experiencia completa. Entonces, ya venía yo redundante hacerlo, ¿no? Si algún familiar, amigo, cercano, suscriptor, que sí le caigo muy bien. Quiere saber, no sé, bueno, por ahí está el video. Y siempre es bueno que apoyen con las visitas, ¿no? Porque siempre es bueno. Verdadmente sí. Algún día tengo pensado dedicar un video exclusivamente a él. Quiero que cuando lo pueda hacer haya un público y una audiencia detrás que pueda verlo realmente y apreciarlo. Entonces, todavía no es el momento. Pero algún día, algún día tendrán ese video. Por el momento, solo puedo dedicarle este video en homenaje al hombre que me llevó a ver Los Vengadores en 2012 a la pantalla grande. Que cultivó en mí una de mis más grandes pasiones. El cine. Ahora solo me queda tomar esto y agarrarlo como motor para seguir adelante. Por mí, por mis metas, por mi familia, por mi vida. Y bueno, también para hacer crecer este canal. Porque con todo esto, creo que el Patreon sí podría ayudar. Así que si pudieras dar un like o dislike, contar lo que sea. Ver el video completo y los anuncios, aunque sea 30 segundos. Y compartir, creo que me ayudarías bastante. Sin más, los dejo con la nueva intro del canal, que es un homenaje a una de las zonas favoritas del cine de mi papá. Si sabes cuál es, los escriben en los comentarios. Está algo difícil. Pero si sabes cuál es, escriben. Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 Y las rupturas a la cuarta pared Y por sobre todo las medidas del video Y déjenme decirles que esta animación tan bien lograda Tiene uno de los detalles que van más allá de lo técnico Tiene actuaciones de primera Con constancia solemos alabar las actuaciones maduras, oscuras, profundas Pero, ¿qué pasa con el humor? Bueno, esta serie, por encima de muchas otras Nos demuestra que el humor es un arte que no todo el mundo puede hacer Y no lo digo porque no lo hayan logrado Lo digo porque lo lograron de manera estupenda Sobre todo cuando hay cierto tipo de técnica Porque cuando ya estás haciendo un homenaje Tienes que tratar de replicar bien eso para que se sienta real Todos estos detalles son más marcados, más expresivos, con más movimiento Hacen que sintamos más real que están dentro de la sitcom a la que hacen homenaje Todo esto nos muestra la gran calidad de actrices y actores que hay en el reparto Hasta incluso los extras Los extras actúan tan sobreactuado como actúan los extras sobreactuados en las sitcoms Porque como en las sitcoms no son solo Wanda y Vision Son todo el resto de personajes que los acompañan Y claro, las canciones Ya sé que hablemos de las intros o de como Agatha no hay dos Podría ser un top dedicado a rankear todas estas en orden a mi favorita Rememoran de forma estupenda las intros clásicas Hacen un homenaje tanto visual como rítmico de una manera maravillosa Y la canción de Agatha All Alone Me hace recordar a una de esas canciones de Lazy Town Saben, me gustaría hacer un video de Lazy Town Todos estos factores juntos hacen que esta mitad de la serie Sea la mitad más entrañable de la historia Es por eso que a pesar de tanto comentario quisquilloso De cuando comienza la acción Que aburrida serie Que chistes más tontos A mi me encanta la sitcom Y entiendo que puede parecer lento Porque lo es Pero hay que disfrutar de esto completamente diferente que nos presenta Marvin No saben lo que yo hubiera dado por ser un agente de SWORD Y estar viendo WandaVision junto con Darcy Y WandaVision la sitcom, claro Y es que como ya se lo mencioné en la sinopsis La serie se divide en dos Dentro de la sitcom con WandaVision Y fuera de la sitcom con la historia de SWORD La trama de SWORD es fundamental Ayuda a entender bastantes cosas de la serie Pues no solo tenemos a los agentes de SWORD Sino que es un punto de encuentro para varios de los extras o secundarios De las películas pasadas del ICM Así que es una mezcla de actitudes simpáticas y carismáticas agradables Que se llegan a los papás ¿Quién te está haciendo esto, Aaron? ¿Puedes oírme? ¿Queremos ayudar? ¡Hola! Te saluda la tía Milly ¿Quieres aprender a cocinar recetas fáciles de una manera súper entretenida? Suscríbete a mi canal El link lo encontrarás en la cajita de descripción ¡Te espero! La serie WandaVision está rodeada ya sea en su parte de sitcom o en su parte de SWORD Por un aura de misterio total El no entender bien ciertos detalles Que pasen cosas raras Algo que no cuadra Las escenas creepy de la sitcom ¡Wow! Todo esto genera una atmósfera idónea para que se pueda mover la serie Que nosotros, como espectadores Nos deja con hambre de más Y más Y más Todo esto para que podamos asear nuestra hambre Por entender qué es lo que pasa Llegar a la conclusión Resolver el misterio Esto tiene su punto negativo Claro, está al final de la serie Al final nos terminen dejando con más dudas que respuestas Y las respuestas que recibimos No llegan a ser tan buenas Pero ahora ya hablando en serio de lo malo de la serie La serie tiene dos grandes talones de Aquiles El primero es la sobreexplicación Esto pasa completamente con la trama de SWORD Como les dije ayuda a entender ciertas situaciones Pero al mismo tiempo te da todo muy masticado En el cine hay una ley básica y súper clara Muestra No digas Y bueno Una serie es cine de muchas formas Solo que no se predicta una prendida gigante Pero por eso es cine Así que estar explicando lo que está sucediendo Cuando ya lo estamos viendo No Todo este factor de la sobreexplicación Tiene solo un escenario en donde esto funciona y sale bien Y es que si no te has visto Nada, 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 nada Del UCM Y esta es la primera serie que ves Como fue en el caso de mi mamá Que me acompañó a verla Bueno pues Pues si Es muy bueno Porque te explica todo lo que no entiendes Así que bueno Pros y contras Ahora Lo que si no tiene justificación de ninguna forma Son las expectativas que la serie se hacía sobre si misma No solo hablo del personaje Del que ya todos los que hemos visto en la serie Estamos pensando cuando hablamos de expectativas rotas Sino De El contacto de Monica por ejemplo Y en mayor escala Ya todos nos íbamos haciendo una idea preconcebida De como debía ser el final de la serie Hasta los que recién ingresaban a ver Buen la visión por primera vez Y no habían visto nada del UCM Todos esperábamos un gran final A la altura de todo lo que ya habíamos visto Solo para el final Encontrarnos con la típica Fórmula de Marvel Robot bueno contra robot malo Super soldado bueno contra super soldado malo Príncipe del espacio bueno contra Príncipe del espacio malo Gigante monstruo verde contra gigante monstruo verde malo Lo mismo Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Desde el 2008 La serie se elevó demasiado las expectativas de sí misma Porque comenzó increíble Y esperábamos algo inmenso y gigante Solo para el final Terminar siendo una serie Bien Cuando debió de haber sido una serie Mucho más que bien Es que en serio Yo elevaba la serie Por sus primeros 7 capítulos El acto 1 y 2 Porque era lo más alejado a la fórmula Marvel Para al final terminar Con la fórmula Marvel Y eso nos lleva a más problemas Recuerden que halaguea todos los extras Ya sea de la sitcom O del mundo de S.W.O.R.E. Darcy Darcy Choca un carro Mónica Detiene balas que no le van a caer a nadie Jimmy Jimmy es simpático Y el director de suerte es un cretino sin más No hay nada que añadir a estos personajes Son los mismos que al principio No hay ni un cambio Ni una evolución de los personajes La única quizás es Mónica Pero en la serie no hay evolución Solo te dan Orígenes para verla Después en otra cosa más De verdad Ninguno tiene una conclusión Nadie importa al final Y esto incluye al pueblo de Westview Que bueno Al final no tiene ninguna conclusión Y se la merecían Ellos se la merecían Nosotros no la merecíamos Yo me la merecía Y esto se extiende hasta Agatha Quien tiene una gran importancia en la serie Pero sus acciones Buenas o malas Lo que tú quieras No están justificadas para nada Al final no sabemos nada del personaje Nunca entendemos su psicología Por qué es que hace lo que hace Qué la lleva a hacer tal cosa Bueno Parece que hay una explicación En un flashback Pero es muy meh Dicen por ahí Que los efectos visuales Se veían nada A mí no me pareció A mí me pareció Que pareció a una serie Se ve increíblemente bien Vision se ve súper robótico Y me encanta que en la pelea final Vision haya tenido su propio conflicto Contra otro personaje Que no es el mismo el que se enfrenta a Wanda Sino que Tuvo su propio conflicto Y su propia forma de desarrollar Y un resultado De una forma normal Un avivante que no vio No vio No vio No vio No vio No vio Lo mejor que tiene el final Son los últimos minutos Cuando se vuelve el final Que tenía que ser Claro El daño ya está hecho Y la serie Manchada por una fórmula Pero Ver esos últimos minutos Es algo sublime Es un narco En el personaje de evolución Tanto como para Wanda Como para Vision Que siento yo Debió haber sido el final Para otra historia En otro momento Que empezara aquí Y que terminara en otro lado No aquí mismo Porque todavía falta Un poco más que dar Pero lo que termina aquí También le está bien Hacen que sea una historia Más íntima Más personal Para Wanda Y si Quizás debió ser Otra cosa al final Pero Para mi Ver esta historia De duelo De aceptación De la realidad Cuando Bueno He pasado por lo que he pasado Me gustó mucho Supongo que también La habrá llegado de esa forma Muchas personas Que han pasado por lo mismo Como en diferentes partes del mundo Es algo Muy bonito Es por eso que yo Personalmente Tengo mucho cariño A esta serie Si A pesar de todo Con todo y todo Para mi Es una serie Que disfruto un montón Y que podría haber Una y otra Y otra vez Hasta el cansancio En conclusión WandaVision Es una serie Que se luce En sus primeros Siete capítulos Sus dos primeros actos En la sitcom Es un algo Realmente maravilloso El final El clímax En el tercer acto Es apabullado Masacrado Humillado Por la trama De la fórmula De Marvel Y las últimas escenas Hermosas Quizás sin la fórmula Hubiese llegado a ser Las series clásicas E icónicas No lo logró Por lo que para mi Siempre lo lucirá Pero creo que en general Quizás con un episodio 10 Se pudieran haber arreglado Bastantes cosas Quizás Sin más Mi calificación personal Para esta serie Es un ex Zagono Una serie Entretenida Si te gustó este video Déjame tu like Y si no te gustó El botón de dislike De abajo Está maravillado No sé Estaba hablando con mantenimiento Se pone que vive en el real Pero nunca pasó nada Así que bueno Ni modo Déjame un like Y saben que Hagamos saludos Una apuesta Si ya te has visto Varios de mis videos Suscríbete al canal Si este es el segundo video Mírate uno más Y si este es el tercer video Que te ves Suscríbete ya Así que no olvides Suscribirte Entre que no se pare El increíble cosmos De YouTube No se olviden De seguirme En mis redes sociales Que están Super increíbles Instagram Facebook Twitter Wow Arriba 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 La vida continúa Así que No te olvides De ser feliz Y Cáy Cáy Arriba Arriba Que te ves Cáy Arriba 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 Gracias.